Hola amigos, bienvenidos, yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. El día de hoy amigos les traigo el Paladin Par, que es otro de los Tier 1 que está ahora en marzo, según el sitio web Metaboom, junto al Cazador Bestias, al Control Priest y el Zowlock, su Warlock, perdón. Y bueno, este es el mazo, tiene Foja Cristales Kangor, tiene Doble Hidróloga, Moco del Pantano Ácido, Protector Argenta, Rabioso Amani, Bendición de Reyes, Caballero de Cristal, Campeón de Vera Plata, Consagración, Roba Cadáveres, que es una muy buena carta, Rompedor de Hechizos, Arpía Viento Furioso, para darle Viento Furioso a la Roba Cadáveres, tiene Cólera Vengativa, que nos puede ayudar a encontrar esos puntos de daño que nos estén faltando para encontrar el Lethal. Tenemos a... ¿cierto? No puede no estar. Tenemos a Tarim, Maestra del Mojo Sigi, Montura Crestapúa, Balanir, el Rey Exánime y Tirion. Así que bueno, tenemos Esbirros con Escudo Divino, tenemos Viento Furioso con la Arpía, tenemos para Recuperar Vida, está bien, bien buena el mazo, y bueno, nuestro poder de héroe que nos cuesta uno, ¿cierto? Así que nada, les voy a dejar el código en la descripción y vamos a jugar un par de partiditas para ver cómo nos va. Contra Mago. Ok, esto lo quiero para el Mulligan. Lo voy a caer también, Blitzking, paso. Esto debes ganar Viento Furioso. Escudo Divino. Hemos convertido nuestra maldición en virtud. Nadie sobrevivirá. Ok, par contra impar. No diré nada. Guardián el secreto. No diré nada. Mejor el rollo de Usomani. Es hora de un poco de salido. En el peor de los casos le limpio la guardiana. Si me la ignora le pongo Escudo Divino. Con el protector. Me pregunto. Ok, decidió limpiar. No sé, yo ahora voy con Hidróloga. Y. Revención. Podría comprarla con Tyrion. O con la roca aere. Pero creo que no vuelve buffado, ¿sí? No, parece que no. Ok, perdero. No, durante mi guardia. ¿Listo? Ok, me limpio con facilidad ahí. Bueno, voy con roca a veres. Esta aquí ya le pongo un poco más de presión. Es muy buena esta carta. Rabia, Escudo Divino. Protección. Viento Furioso. Consagración. Uno más de mana ahí le hubiese puesto la montura. Pero bueno. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Y puede ser un contrahechizo. De seguro es un contrahechizo. Voy a probar con Redención. Voy a probar con Redención. Por uno de mana que... Que no sé. La montura. Ok, eso voy a tener que limpiarlo con montura y tradear. Si, eso tenía que limpiarlo sí o sí. Núcleo del reactor, en línea. Núcleo del reactor, en línea. Ok, a ver. Y sacrificio noble. Identidad despejada. Gato negro. Tormenta de ceniza. Ok, eso me duele. ¿Me limpió la mesa o no? No, pero casi. Ok, se muere. Ok, el gato me lo limpio con... Con la montura. Ok. ¡Hacia la batalla! ¡Bienvenidos al espectáculo! ¡Mira cómo se quema! A ver, yo creo que acá... Va a ser Tyrion. Que la luz guíe tu pez. Perfecto. Miriga el daño. Puedo poner... Mi escudo acá. Y limpiar esto. Ok, tenemos el control en la mesa. Con un fogonazo y poder de héroe me limpia, pero gano el arma. Y lo obligo a usar fogonazo. Ok, Baku. Voy con... Debí seguir con Lich King. No me pongas a prueba. Esta es mi responsabilidad. Idea 1. Ok, se rindió. No tenía cómo responder a eso. Perfecto. Perfecto. ¡Hurray! Yeah! ¡Oh! ¡Oh! Contra sacerdote. Ok. Paso de Tyrion y de consagración. Me quedo con el protector. Y me gustaría encontrar un radioso o la hidróloga. Que eso es lo que buscamos para el mulligan. Ok, esto me puede ayudar cuando tenga mucho pirro en mesa. El poder de héroe. ¿Hay algún herido? ¿Cuál piste? Ok. Voy a proteger el moco. Un héroe. Y limpio a la clériga. No quiero seguir dándole carta. Claramente. Me pregunto... Ok. Entonces voy con... Hidróloga. Ojo por ojo. Cuando quiera hacerme el golpe. Ok. O sacrificio no doble. Matriz de autodefensa ni... No. Yo creo que sacrificio. Opciones. Opciones. A la orden. Esta es mi responsabilidad. Hacia la batalla. Este turno puede ser para plata. Verde héroe. Y turno 6. Si todo sale bien... Tarim. Y todos quedan como 3-3. Ok. Me va a jugar el oso. Ah. Histeria colectiva. Y me limpio. Ok. Voy con... Campeón de oro plata. Guarda héroe. A la cabeza. Listo. Ciliac. Abajo. Arde. Hacia la batalla. Podría bajarle ya un Valkyr Valanir No sé por qué me va a decirle Valkyr Valanir, poder de héroe Valanir, forja de cristales Ya tiene mucho margen para aguantar todavía Es complicado este enfrentamiento Porque ahora ya él está con Ya me puede ser un arido psíquico Podría poner esto acá Poder de héroe Limpiar con Valanir Y a la cabeza Podría silenciarlo Y meterle el daño Poder de héroe Y Vamos con el pantano No puede meter uno en el arido Furia colectiva Puede quedar a 7 Si tiene Himno divino Son 6 más Son 13 Ok Es letal Letal, letal, letal Hacia la batalla Hacia la batalla Un volo es de los mitales Me has vencido Bueno, ahí está Contra un Wallpriest Se la jugamos bastante bien Así que bueno amigos Este es el mazo De Tier 1 Even Paladin O Paladin Par Así que nada Como siempre Les dejo el código En la descripción El link del sitio web Donde van a encontrar Este mazo Y los otros 3 De Tier 1 Y además Tier 2, 3 y 4 Creo que también están En el sitio web Y yo se los voy a ir trayendo En cada video Así que nada Nos vemos en la próxima Chau 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 chau